Las autoridades de los tres niveles están cumpliendo el objetivo de que haya cero quejas, porque la intención es informar primero que nada a la ciudadanía de los derechos que tienen y que sepan los funcionarios que de alguna manera están observados y que hay una presencia para dar cualquier queja o denuncia. Y bueno, eso se ha logrado, que haya una conducta correcta. Y bueno, ese es el objetivo, no se trata de llenarnos de quejas para luego sancionar, sino que no se cometan los actos de corrupción. ¿Alguna queja hasta ahorita? ¿Alguna queja hasta ahorita? No, no, son solamente solicitudes de información, que esa es la principal función que se ha desempeñado ahí con la presencia en los puntos que establecieron para este operativo. Se han entregado dípticos donde se les da un checklist de los derechos que tienen todos los ciudadanos. ¿En particular los años el cruce, cómo lo han observado? Bueno, este año, poco a poco ha subido la meta para este periodo vacacional de verano. Se esperan que por esta parte de Reynosa y Río Bravo crucen 40 mil. Entonces, sí se va a llegar a esa meta. Y no ha habido ninguna, por así decirlo, algo que impida el cruce de los ciudadanos internacionales. ¿Por parte del municipio hay alguna estrategia o de alguna forma van a apoyar para el momento del regreso de los paisanos a los Estados Unidos, ya que hay largas filas incluso en este momento? Bueno, en ese tema no, digo, lo que se busca es que, por ejemplo, el tema de las obras que hay en la ciudad, dar las vías que hay alternas para que lleguen a su destino, que haya mucho apoyo de información, pero, digo, de otro tipo, pues, bueno, ahora sí que desearles el mejor de los viajes y los retornos de su casa. ¿En su momento hace un exhorto a las dependencias federales para que hicieran presencia a sus contralorías en el puente? ¿Atendieron al llamado? No, pues, bueno, nos toca a nosotros ser receptores de todas las quejas, digo, afortunadamente no lo ha habido, pero, bueno, ya el hecho de que estemos ahí con algo de presencia, pues, bueno, ha ayudado a que no haya quejas. ¡Gracias!